No te preocupes que olvídate solo en práctica, ticatáctico y ticatáctico, solo en club. Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Chivas, equipo que la jornada pasada se enfrentó a León pero nos hicieron daño, ya que dividieron puntos, el marcador quedó en 0-0 y bueno en esta ocasión contra Santos Laguna tratará de sacar los 3 puntos a domicilio. Cracks, hay una buena noticia y una mala en el equipo de Chivas, ya que el técnico Luis Fernando Tena por fin regresará a ser director técnico de las Chivas. La noticia mala es que jugadores como Cisneros, Beltrán, Antuna y Alexis Vega aún siguen recuperándose y es muy probable que los veamos para la jornada número 4. Por su parte el equipo de Santos Laguna viene de caer cuando visitó la jornada pasada a Cruz Azul. Cayeron 2-0 mostrando un fútbol no tan bueno y ahora contra las Chivas tratarán de sacar los 3 puntos en el TCM. Y bueno amigos el partido entre Chivas y Santos correspondiente a la jornada número 2 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.